No, 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 no. Yo no sé si tú, no sé si yo, sigo siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la vista, sí. para alcanzar y suponer diferentes cosas que no sé, pero no lo sé. No sé dónde vamos a ganar, sobre la piel nos unirá, para lo que un ánimo le queda, lo bien está en nuestro poder. No sé lo que es eterno, no me piensas algo que se te hagan por él. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, que debemos amarnos hoy a todos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Yo no sé si eres un hombre, que debemos amarnos hoy a todos. Yo no sé si es un hombre que se hagan por él. No sé si eres un hombre que se hagan por él. Yo no sé si eres un hombre que se hagan por él. Hoy se acaba el mundo, no sé si soy para ti, no sé si es para ti. Dile que vos, hermanos, hoy a todos. Yo no sé para qué hablar, que va a estar aquí. Esa vida es igual de un libro, cada máquina es un día vivido. Y lograremos de correr, de amar, estamos y estamos vivos. Somos fenomenos de realidad, no sé. Somos fenomenos de realidad, no sé si es para ti, no sé si es para ti, no sé si es para ti, no sé si es para ti. No sé si es para ti, no sé si es para ti, no sé si es para ti. y nos han vivido. Yo no sé mañana, yo no sé mañana que estaremos juntos y se acaba el mundo. Yo no sé tu sueño para ti, si será tu para mí queremos amarnos por diario. Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?